listo, ahora sí ahora sí la seta y todo dice como ocurre que en todo el mundo los compositores de Bolivia han querido expresar en términos libres sin las trabas impuestos por un principio nacionalista, con temas vernaculares o criollos, de ahí contamos con autores que han escrito bajo la influencia europea tomando temas clásicos y motivos del viejo continente entre ellos tenemos A, inciso A, Vizcarra Monge Mendoza Nava, Gustavo Navaez Marvin Sandi, Atiliano Ausa inciso B, Alberto Villar Pando Oscar Vallejos y otros a la nivel inciso C, A y B, inciso C ninguna de las anteriores, ¿cuál será? aquí marquemos es el inciso A y B ya van a colocar el C A y B el setenta y tres en la década de los setenta realizó varios conciertos acompañados de las voces más importantes como Gastón Paz María Herria Vidi Mariso Jorge Solís Mary E. Caune Lana K. como cantante fue como cantante fue soprano su apoyo fue el ballet oficial de la orquesta sinfónica al conservador nacional de música representó a Bolivia en las jornadas culturales iberoamericanas en mil novecientos cintas y siete realizó edición de obras de compositores bolivianos cuenta con tres libros editados de Vizcarra Ibañez Palmero nos referimos a la pianista María Teresa María Teresa Rivera de la IT Andrea Barnechea María Renay Aviri ninguna de las anteriores cuál será el setenta y tres el ABCD nada el A marcamos el A por favor ya continuamos el setenta y cuatro concurso a los concurso a los cinco años en el piano y sacó el primer lugar en Estados Unidos a los ocho años tocó en el concert con ser un ten y solista con la sinfónica obtiene el disco de oro tiene distinción por ser más joven como solista nos referimos a la pianista Ana María Vera Andrea Aviri María Teresa Rivera ninguna de las anteriores cuál será setenta y cuatro inciso A Marquén continuamos el setenta y cinco como pianista intervino como solista de la orquesta juvenil del conservatorio de la orquesta sinfónica nacional fue parte de conjuntos nacionales de cámaras realizó varios recitales en Bolivia Argentina Estados Unidos se inician los círculos artísticos de la paz Cochabamba Sucre Tarija y Santa Cruz fue un digno ejemplo de superación nos referimos al pianista o a la pianista Rosana Tamarri Gladys Rivero Luis Bolivia en ninguna de las anteriores cuál será el setenta y cinco inciso A vamos seguimos el setenta y seis egresó en mil ochenta ochenta como pianista participó en varios recitales y como solista de la orquesta de cámara recibió beca de la OEA fue jurado de concurso de piano fue profesora de piano dictó también armonía nos referimos a la pianista Luz Bolivia Sánchez Gladys Rivero Gladys Moreno ninguna de las anteriores cuál será setenta y seis setenta y seis el inciso A marca ya inciso A Luz Bolivia Sánchez setenta y siete se tiene se tiene hermanos artistas educados en Alemania tiene hermanos artistas educados en Alemania eran violinistas a los once y diez años sacaron premios como solistas de violín uno de los hermanos ganó premios en piano en concursos para músicos jóvenes en mil novecientos sesenta y cuatro en mil novecientos sesenta y cinco y mil novecientos sesenta y seis y ellos se llaman bueno en forma en Galarza Eric en Galarza Reinsman en forma en Galarza inciso A B y C en ninguna de las anteriores cuál será fácil de responder a ver inciso D claro automáticamente dice ahí dice los tres hermanos y están los tres hermanos por el apellido esto esta clase de preguntas a veces lo hago para aquí lo va a hacer pensar si tú tienes que memorizar textos y por ahí pregunta digamos puede que pregunte uno de los hermanos sea pregunta y la respuesta está aquí que ha ganado que ha sido en Alemania entonces no puedo colocar otro distrator que no sea adecuado seguimos el setenta y ocho setenta y ocho tiene estudios realizados setenta y ocho tiene estudios realizados en Argentina en el conservatorio Alberto Willard escritor del libro de teoría de la música en Buenos Aires en mil novecientos setenta y cuatro cuatro forma un dúo con la pianista Adela Lea Plaza realizó conciertos en Bolivia sonata para piano jugo para cinco memorias de Alberto Villalpando nos referimos a la pianista Camila Nicolini Nicolini sí Luz Sánchez Carlos López ninguna de las ¿cuál será? ¿no hay? inciso a Marquilla vamos al setenta y nueve obtenido premios de diploma de finalista primer premio en mil novecientos sesenta y tres como solista actuó en varias orquestas votó ballada de Power el concierto uno de Beethoven el concierto de Mozart asimismo estrenó una sonata de Atiliano Ausa nos referimos al pianista setenta y nueve nos referimos a quién será Teresa Laredo Adela Plaza Camila Nicolini ninguna de las anteriores ¿cuál será? ¿nada? vamos a la Teresa Laredo marquen eso el ochenta ha realizado innumerables giras de conciertos interpretando obras clásicas románticas de autores contemporáneos nacionales de Villalpano de Ausa y otros estudios de realizarse en La Paz en Buenos Aires y en la Academia de Alberto Willard nos referimos al pianista setenta a la pianista Adela Lea Plaza Luz Sánchez Gladys Moreno ninguna de las anteriores ¿cuál será? inciso a marquen vamos a los cienta y uno ochenta y uno tenemos en mil novecientos setenta ofreció recitales en Salta Jujuy Tucumán ha sido ganador del concurso de instrumentos convocados por la Sociedad Filarmónica de La Paz bajo la conducción del Rubén Bartañán Freddy Terrazas y Daniel Soriano nos referimos a la pianista Ana María del Carpio Luz Sánchez Andela Plaza ninguna de las anteriores ¿cuál será? Nadie Adela Ana María del Carpio marquen el A adelante vamos a los treinta y dos fue artista invitada del Centros Músicos de Bolivia interpretando conciertos de Bach Hans Mozart tanto como en clavecín como en piano desarrolló música de cámara ofreciendo recitales en mil novecientos setenta y ochenta y cinco participó en el concurso internacional de músico en Brasilia nos referimos a la pianista ochenta y dos a la pianista tenemos ahí Elizabeth Tapia Terrazas Eli Villalobos Adela Plaza ninguna de las anteriores ¿cuál será? ¿cuál será? no inciso A marcan inciso A ochenta y tres vamos a ochenta y tres dije de mil novecientos setenta a mil novecientos ochenta y uno realizó estudios bajo la dirección del profesor Mario Stenzor ofreció varios recitales en Cochabamba La Paz y San José de Costa Rica fue graduada del conservatorio con la nota de evaluatoria máxima de ingreso nos referimos a la pianista tenemos a Mariana Alandia Navajas Gladys Plaza Elizabeth Tapia ninguna de las tres ¿cuál será? ¿cuál será? ¿cuál será? ¿cuál será? inciso A Mariana Landia Navajas vamos a ochenta y cuatro dice estudios de estudios de piano en el conservatorio de Ginebra profesor de piano participó en concursos festivales y encuentros en Suiza Italia París presentación de recitales en La Paz Cochabamba Santa Cruz Tarija Sucre nos referimos al pianista tenemos Emilio Aris Atiliano Ausa Mario Estensoro ninguna de las anteriores ¿cuál será? Tarí Tarija inciso A por favor Emilio Aris ochenta y cinco vamos primer violín concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional en mil ochenta y setenta inició su carrera como primer violín de orquesta ascendiendo al concertino tuvo el mérito de haber dirigido la primera ópera boliviana en Callasta en mil ochenta y mil ochenta y no también también la Orquesta Sinfónica nos referimos a la violinista o al violinista quien Efraín de Céspedes Rodríguez Emilia Usa Mario Tapio Plaza ninguna de las anteriores el inciso A por favor marquen el ochenta y seis vamos fue profesor de piano fundó la sociedad larmónica de la ciudad de La Paz organizó muchos eventos de concursos de instrumentistas en mil ochenta y seis fue jefe del departamento de música recibió distinciones de la sociedad filarmónica realizó cursos de técnicas pianísticas en el instituto Laredo nos referimos al pianista ochenta y seis Sara Ismael Emiliano Terraza Freddy Rodríguez ninguna de las anteriores hay un dos tres cuatro cinco más el inciso a Martín ochenta y siete realizó cursos en el conservatorio nacional y al finalizar su curso dirigió por primera vez la orquesta sinfónica nacional realizó conciertos con la orquesta sinfónica nacional y la orquesta de cámara y dirigió el coral Nova culminó sus estudios en Moscú nos referimos al director de orquesta quien será inciso a Ramiro Emiliano Terraza Freddy Arce ninguna delante ¿algo? nada inciso a por favor ochenta y ocho ocho tenemos director de corsi de orquesta especialmente de cámaras realizó sus cursos en Polonia desde mil novecientos setenta y uno dirigió la orquesta sinfónica nacional de música de la paz fundó la orquesta de cámara municipal igual en la paz ¿no? posteriormente convirtiendo en sinfonía juvenil nos referimos al director de orquesta ahí tenemos Carlos Orozco Carlos Orozco Atiliano Aysen ninguno de las anteriores ¿cuál será? nada inciso va a marcar luego van a van a buscar en su texto si era mentira o verdad ochenta y nueve vamos al ochenta y nueve dice comenzó su carrera en mil novecientos setenta y seis en el concierto en el concierto para el corno y orquesta realizó estudios de en Venezuela dirigió el mar de de Bussi es una obra ¿no? de Bussi en en los Estados Unidos tiene un modo peculiar de dirigir obras sinfónicas que agrada a su público nos referimos al director de orquesta ahí tenemos a Freddy Terrazas Carlos Terrazas Fernando Terrazas ninguna de las anteriores ¿cuál será? el inciso ABCD el A marqué vamos al novena novena en mil novecientos sesenta y tres trabajó en la orquesta sinfónica de Viena en Moscú realizó gira por Europa y América dirigió la fin armónica de Moscú México y Cuba en mil novecientos setenta y uno fue contratado como director titular de la orquesta sinfónica nacional de Bolivia nos referimos al director de orquesta en noventa tenemos a Rubén Bartañán Saúl Terrazas Carlos Terrazas ninguna de las anteriores ¿cuál será? ninguno de los otros inciso A Rubén Bartañán me contestan aunque mal pero ahí me equivoqué era eso y ahí mejor entra la respuesta que yo les diga la respuesta cualquiera que por fila diga cualquiera pero por ahí le dan y si no le dan te voy a dar la respuesta y vas a decir ah era ese y setenta el chip capta la cabeza capta es mejor que responda aunque mantenga ¿ya? ¿cómo son simulacros? ¿no ves? estamos captando todo lo que podemos responder en el examen noventa y uno ocupó elevados cargos en la administración artística cultural del país en mil novecientos setenta y cinco jefe del departamento de música de la UNSA ¿qué? en mil novecientos setenta y seis director titular de la sociedad coral boliviana en mil novecientos setenta y ocho director artístico del teatro municipal en mil novecientos ocientos y seis agregó agregado cultural de la embajada de Bolivia en Costa Rica tuvo la oportunidad de conducir la orquesta sinfónica nacional nos referimos a tenemos a José Lanza Salazar Julio Barragán José Lanza Terrazas ninguna de las ¿cuál será? señorcito que ha hecho muchas cosas ninguno de los dos ah José Lanza el ah bien por participar profesivo no aprende no marcarle a seguimos seguimos de todas maneras profesor les voy a decir a todos en las respuestas no voy a colocar ninguna de las que sea la respuesta correcta porque nosotros estamos aprendiendo para el examen de ascenso entonces tiene que estar una vez la respuesta correcta entonces si vos no encuentras nombres en el examen si presentar en uno de esos casos ahí si puedes colocar que ya sabes que cuál es la verdad pero en este caso siempre nos da la respuesta que sea uno que es correcto 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 para que vos digas no 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 es eso no entonces es también una de la política de poder nosotros ayudarnos para exámenes ¿ya? dos participó bueno yo le pongo a ninguna de las tres vamos a ver qué dicen pero en realidad yo les digo así con sinceridad nunca voy a colocar una respuesta que sea ninguna siempre va a estar la respuesta correcta en uno de los incisos para que se den cuenta después y esa es la respuesta correcta pero en este caso como estamos aprendiendo captando qué es lo que siente qué es ese artista o ese compositor director de orquesta o ese cantante entonces ya sabemos tenemos una idea de qué es la historia ya vamos al 92 participó en eventos internacionales en Ecuador y Brasil fundador del coral Nova realizó estudios de dirección de coro nos referimos al director de coro bueno Julio Barragán Saucedo Gustavo Navarre dejarán ninguna de las noventa y dos tiripa el sorteo inciso A muy bien inciso A muy bien el noventa y tres dice fundador y director de los grupos corales pal palestrina Ilimani también de la emisora estatal Ilimani Orfeón Juventus director del coro polifónico nacional en dos periodos desde mil novecientos setenta y seis a mil novecientos setenta y seis tres años primer premio con el Orfeón Juventus es una orquesta igual en el concurso de coros realizada en mil novecientos setenta y cinco nos referimos al director de coro Julio C. Paul uno Felipe segundo Guzmán Dora Bejarano ninguna de las anteriores ¿cuál será? nada inciso A Julio C. Marquez noventa y cuatro no los cantantes líricos famosos que han dado prestigio e importancia a la ópera boliviana tenemos a Mario Eugenio Moreno de Caúne soprano dramático Lucia de Lucha meso soprano María René y Aviri soprano lírico Edith Iturri de Nassit soprano dramático luego tenemos a Susana Valda de Arana Contralto Gastón Paz el cantor que tenemos ¿no? barítono dramático Roberto Rodríguez bajo Selva Urquiri soprano y tenemos como incisos de todas las anteriores ¿cuál será? ¿cuál nos vamos? D inciso de todas las anteriores eso está escrito en el listo ¿sí? muy bien el noventa y cinco noventa y cinco dice los impulsores del arte musical tenemos a los impulsores tenemos a Mario Espensoro Raúl Barragán Juan Manuel Torres Antonio Montes Calderón Ernesto Lafay todas las anteriores ¿cuál será? inciso de inciso de muy bien todos estos que mencionamos son los impulsores del arte musical ya es la noventa los etnomusicólogos más importantes tenemos que han impulsado a la etnomusicología Freddy Freddy Gustivos Vallejo José Llanos Murillo David Mendoza Salazar Eduardo Calderón Lubones Antonio González Bravo Roger Becerra Casanovas todas las anteriores etnomusicólogos etnomusicólogos sociedades corales universitarios tenemos José Lanzas Salazar Ramiro Soriano Eduardo Gutiérrez Eduardo Larredo Julio Barragán Rosa Ledesma de Ausa Eleodoro Nina todas las anteriores ¿Cuál será? 97 ¿Nada? 97 todas las anteriores por favor tenemos a los intérpretes de música popular que bailamos tenemos a Gladys Moreno Pepe Murillo Zulma Yugar Enriquete Yohua Alejandro Cortés Edi Navia Gerardo Pareja Abdon Rivera Celestino Pinto Judel Torrico todas las anteriores ¿Cuál inciso será? ¿En la música popular? ¿No ven? 98 inciso D todas las anteriores muy bien muy bien seguimos 99 ya estamos terminando entre los compositores de música Infanto Juvenil tenemos a Luis Felipe Arce Daniel Camacho Vidal Emilio Gutiérrez Illanes El Lloro Nina Pastor H. Martínez Policarpo Villaruel Antonio Ause todas las anteriores Infanto Juvenil todas las anteriores ¿Cuál inciso se van? El 99 no hay no hay todas las anteriores por favor 100 100 100 entre los compositores de música nacional tenemos a Mauro Núñez Ernesto Cabor Alejandro Domínguez Pedro Simones, Matilde Casasolas, Orlando Rojas Godofredo Níñez, Nilo Sorujo, Antonio Ausa Luis Rico, Gonzalo Hermosa, de los Carcass todas las anteriores todas las anteriores eso, bien, sale a la lista pues no hay música, siempre llevamos a los colegios también, hay que captar el último es este entre los conjuntos más populares de Bolivia tenemos a los Carcass, Guara, Sabia Andina Sabia Nueva, Proyección, los Canarios del Chaco, Trio Oriental, Bolivia Inglés, no los conozco así están los Masis, los Coriguairas, Bolivia Andina, Coyamarca Grupo Horizonte, todas las anteriores todas las anteriores bueno, automáticamente todas las anteriores bueno, pues entraron ocho los que quieren aprobar, bueno, eh a ver, profesor eso es todo el texto yo se lo voy a enviar todito el texto ya, de ese sería del libro de historia ahora estaba viendo en teor en parte en la parte teórica de de teoría musical algunos contenidos pues hay un poco estoy viendo medio complicado entonces yo creo que vamos a nomás tener que explicar eso todito ya ya lo estoy preparando en materia por lo menos casi llegando a la mitad del texto en diapositivas ya entonces no sé si ahora quieren arrancar quieren ir ver el partido a ver me dicen ya 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 repasar eso y vamos a dar un repasito conmigo más una dos veces más el otro libro cada uno dos ya creo ya estamos valenzando asegurando los cincuenta puntos a ver que dicen colegas tienen la palabra opiniones que dicen a ver que dicen escuchar su opinión sobre los macros más 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 y podemos imprimir para a ver no voy a escuchar bien a ver puedes repetir un poquito más fuerte hola hola licenciado me escucha sí ahora sí un poquito siempre medio perdida se escucha como si estuvieras lejos lejos aguantar ahora sí profe hola 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 ahora sí licenciado buenas noches disculpe este quería preguntarle lo que del simulacro lo que está ahorita estamos avanzando va a estar en la plataforma y quisiera imprimirlo se puede no claro yo te lo puedo pasar el word si quiere profe no hay problema yo lo voy a cargar al grupo lo voy a cargar usted lo baja de ahí se imprime lo marca la respuesta y si tiene alguna dudita alguna respuesta va al texto pero de todas maneras yo lo he trabuscado yo lo he estudiado de principio a fin el libro para sacarles las preguntas para que más o menos no 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 sin trampa pues veamos lo que es justo lo que es legal y cuando ves la pregunta y el libro te va a sustentar teóricamente no hay donde pelarlo digamos también estudiado esta colega me sacrificó un poquito por usted está bien y los audios también van a estar en la plataforma ayer del otro día ya lo subía me pidieron los de la los de la editorial se lo pasé tienen que subirlo pero aquí no lo han subido no sé pero yo lo voy a subir todo lo voy a subir si no lo subo yo lo voy a subir al grupo ya ah ya preguntaba porque recién es la primera clase que me he incorporado licenciado ah ya no hay problema los anteriores que me falta pues si no yo lo voy a pasar lo voy a subir no hay problema desde la primera pregunta estamos trabajando ahí y ahí va usted ya va ya va a empezar a darse cuenta ya de todas maneras ya está facilitado el libro de historia ustedes trabajen más con las preguntas no más las respuestas y las preguntas no hay no no van a encontrar una pregunta que no haya digamos o sea que se inventaría en uno ya digamos no porque todo está pues todo yo no no hay de cada autor de cada compositor de cada director de orquesta lo he visto qué ha hecho y qué no ha hecho y eso lo he puesto en la pregunta pues los nombres están en la respuesta correcta no hay donde pelarlo digamos ¿alguien más quiere decir algo ya aprovecho muy bien alguien quiere decir algo buenas noches escuchar si le escucho Ruth licenciado un favor último nomás he entrado en el este que se llama al grupo de este de la reunión de Zoom y quisiera pues licenciado que esas preguntas y respuestas que nos que nos mande al grupo porque yo no puedo ingresar a la plataforma licenciado no sé ya si tengo algún problema por favor y los audios más por favor licenciado para poderme facilitar en mi caso ya muy bien listo entonces les voy yo les voy a subir todo eso de hoy día más y yo lo voy a subir para que ustedes tengan ya todas las preguntas las 101 preguntas del libro de historia ya va a estar disponible ya para que ustedes tengan o no tengan ningún problema digamos y con las respuestas marcaditas se les voy a mandar ya de símbolo escultural de la música boliviana ya estaría solucionado ahora el problema es en teoría por ejemplo nosotros llevamos teoría pero este el que nos pide la teoría musical de Dan Hauser por ejemplo es más es para orquesta y coros ya tiene esa finalidad mientras que Alberto Williams más está direccionado a una teoría está un poco más simple y solamente para instrumentos de viento así para un instrumento específico digamos mientras que el libro de Dan Hauser siempre un poquito más te hace ver dos cosas uno para para manejar orquestas arreglos musicales generalmente cuando quieres tocar varios instrumentos desde ese punto te va haciendo conocer la teoría entonces sería factible nomás un poquito verlo de un punto por punto mayormente vas a recordar todos somos de la casera de música ¿no ve? entonces va a ser recordar algunos puntos que es lo que más más debemos tomar en cuenta para estudiar yo lo voy a decir lo que es teoría la parte teórica lenguaje los símbolos son normalmente problemas solamente serían los valores irregulares también ¿no? después el resto es de conocimiento más allá así tal vez en los intervalos o sea complicado en las escalas en esos detalles tal vez ¿no? por ejemplo en la clasificación de las voces por ejemplo ¿no? porque dicen instrumentos sopranos ¿qué instrumentos de viento o madera pueden estar en esa en ese mismo clave dicen ¿no? ¿qué instrumentos pueden estar en clave de fa en clave de do en clave de sol eso manejan las orquestas y la voz ¿en qué dónde puede estar ese más o menos? ahí lo que estaba viendo es lo que nos está pidiendo pero yo les voy a explicar y ustedes como van a tener grabación lo escuchan también pues ¿no? y donde hay que memorizarse hay que memorizarse la tablita de los intervalos si hay que trabajarlo esa parte tienen que memorizarse después del valor del valor relativo de las figuras es otro punto siempre sale esa pregunta dice una redonda ¿cuántas cosas? ¿cuántas corteas? ¿cuántas semicorteas? entra dice ¿te hace perder tiempo? pues no entonces es un poquito complicado eso sería colegas ¿qué opinas? yo decía no sé si el miércoles arrancaremos con teoría está bien ya de todas maneras yo les pido un poquito del libro de Alhosa vayan viéndolo una miradita va a haber igual preguntas voy a hacer preguntas voy a sacar cuestionario pero va a ser de modo general las preguntas donde más o menos no se ha podido entender o comprender ahí voy a sacar las preguntas para que ustedes vean leer la pregunta y vean el resto que saben por ejemplo hablan del pentagrama ya sabemos pues pero están las diapositivas ya sabemos qué es el pentagrama para qué sirven las notas figuras esas diapositivas vamos a ir pasando las recordaditas donde más o menos vamos a tener que detenernos va a ser ya en las escalas un poco ahí explicarles todo eso ya entonces miércoles yo creo que vamos a tratar de acabar porque es larguito es largo por lo menos ochenta diapositivas o tal por ahí se va a hacer es harto y además estoy resumiendo lo estoy resumiendo un poco lo que ya sabemos más o menos tanteando lo que hemos estudiado música sabemos qué contenido normal más o menos más o menos de un poquito lo más fácil sacándolo ya solamente voy a hablar no sé recordar el resto donde hay que hablar hay que hablar un poquito explicarles listo listo colegas entonces nos estaríamos viendo el miércoles no sé pues hay partidos que juega a qué hora puede desde qué hora podrían haber para que no tengamos ningún problema el día miércoles una hora licenciado perdón que le moleste buenas noches cómo está le escucha Leida en este tema que ha pasado tiene algún resumen o diapositivas que nos pueda pasar sí 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 yo lo tengo tengo lo tengo se lo voy a subir al grupo los que están sin entrar no se lo voy a subir al grupo todo no hay problema ya por favor para que vayamos memorizando los nombres sí 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 no ya en la misma pregunta el cuestionario está todo está ahí ahí está es un resumen con preguntas y respuestas digamos yo lo he hecho ya no lo he hecho un resumen como hacemos le he hecho un resumen pero a través de preguntas y respuestas para que no estemos ya unas preguntas como yo todos los exámenes me doy cuenta como siempre preguntan las preguntas no entonces por eso lo hice eso entonces no hay problema yo se lo voy a subir dentro de unos minutos acabamos esto falta unos minutos acabo yo me encargo de subir hoy mi hijo le sube ya está bien licenciado muchas gracias ya miércoles decía a qué hora por favor rapidito antes que acabe el tiempo miércoles a qué hora a las 7 licenciado ya 7 entonces por favor a las 7 a 8 ya muy bien entonces faltan unos minutitos nos faltan se va a colgar miércoles a las 7 con teoría a las 8 que sea licenciado porque algunos tenemos séptimo estamos saliendo 6 y 20 hasta que lleguemos a la casa que sea 7 y media 8 ya 8 8 8 8 listo panánima listo si tienes gracias ya 8 entonces 8 a 9 ya está bien